Ayer estuve en la casa de mi amigo Don Ramón y me contó unas historias que hasta hoy me dan horror Venga pues te voy contando despacito y sin a pan De los mitos y leyendas que en esta tierra se dan Que el hombrecito verde, muy alegre y juguetón Todos nos llaman el duende por bajito y sombrerón Que el café talés y montes a todos hace perder Y solo encuentran caminos y no hasta el anochecer Que una mujer muy fea que le es enamoró Y pago escondido a beso pa' librarse de ese amor Que la mujer enamorada que en la noche quiero dar Le besó mi padre nuestros para que pueda dejar Ahí fue el susto que a mí me dio Con las historias de Don Ramón Con esos mitos que hay en mi tierra Contando sus cuentos y sus leyendas Que un día le comió la noche a mi compadre allá en el bosque Y escucho gritos de amigos que eran de la madre montes Es una mujer muy grande, vestida y amas y muslos Que castiga, trazadores, leñadores y corruptos Ahí fue el susto que a mí me dio Con las historias de Don Ramón Con esos mitos que hay en mi tierra Contando sus cuentos y sus leyendas Ahí fue el susto que a mí me dio Con las historias de Don Ramón Con esos mitos que hay en mi tierra Contando sus cuentos y sus leyendas Contando sus cuentos y sus leyendas